vamos a preparar primero el molde yo le pongo pues un papel parafinado abajo haremos una tira si puede ser un poquito más alta que el mismo molde vale yo he utilizado este molde que se abre porque para mí es más cómodo importante que lo hagamos un poquito más alto que el molde podremos hacer un poco la tarta la tarta hará un poco para arriba entonces el papel que sobresalga un poco la tarta originaria va con galleta lo que pasa que yo a la hora de trabajar un poco profesionalmente nos hemos dado cuenta que es más cómodo con bizcocho y ponemos dos bizcochos el porque bizcocho del mismo que hacéis la plancha para hacer el brazo gitano ese mismo ponemos dos bizcochos porque al ser tan húmeda la primera hará se humedecerá y la otra aguantará entonces a mí me gusta poner dos bizcochos si a vosotros os gusta galleta pues vosotros mismos ya tendremos preparado aquí el molde preparado ahora lo que vamos a hacer es la mezcla para introducirlo bueno vamos a hacer el relleno de la paterson vamos a tirar la nata ácida el orden da igual a mí me gusta poner los líquidos abajo pero el orden da igual vamos a poner el queso crema la lima o el limón los huevos y por último el azúcar la lima le va bien le va bien a las grasas ponerle un poquito un toque de cítrico pero sí que es verdad que también se pone para cuajar la caseína del queso o sea que también le ayuda a hacer la tarta de queso vale ya lo tenemos lo llevamos a la máquina para mezclar realmente no tiene que montar mucho no es necesario tiene que dar una textura fina vale solamente mezclar y ya estará una vez ya está la textura fina ya podemos pararla y la vamos a dosificar en el molde dejaremos un poquito medio dedo para que lance hacia arriba ahora iremos al horno el horno es muy importante este molde más o menos es de unos 19 centímetros yo os recomiendo que el molde no sea demasiado grande porque si no vais a estar mucho rato en el horno vais a tener muchos problemas entonces el horno tiene que estar precalentado por supuesto a unos 180 grados meteremos el molde más o menos unos 40 minutos dependerá evidentemente del tipo de horno que tengáis si es de aire si es de placa pero unos 40 minutos una vez transcurrido ese tiempo lo que haremos es parar el horno y dejar la tarta dentro más o menos una vez pasada la hora sacaremos la tarta y la dejaremos a temperatura ambiente más o menos dos horas y una vez pasen esas dos horas dejaremos en la tarta en la nevera 24 horas conseguiremos que sea blandito pero que se pueda porcionar tenemos la tarta con salida hospital ahora nos vemos en el próximo día ¡Gracias!